La jornada de reuniones entre el Ministro de Educación, Nicolás Trota, y los encargados de cada jurisdicción provincial. Sí, lo escuchamos, si quiere, al Ministro de Educación. Se relaciona a poner un indicador objetivo que marque el camino y que permita la claridad de la toma de decisión, que es parte también de la respuesta que creo que es importante que es el sistema educativo. Queremos volver a las clases y hemos vuelto en seis provincias. Aprobamos los protocolos para el regreso a las clases. Es un proceso complejo, es un proceso que la decisión final la tiene cada jurisdicción. Pero que a partir de este índice que estamos construyendo, creo que va a facilitar parte de esos pasos, porque también creemos que en el marco de un proceso que se ha extendido tanto, más allá de las actividades escolares, hay que desplegar actividades socioeducativas, principalmente con aquellos chicos que están terminando la escuela, aquellos chicos que están en una situación de menor nivel de vínculo con la escuela. Bueno, más o menos similar a lo que está pasando justamente aquí en Mendoza, ¿no? Porque si bien están analizando el hecho de regresar las clases presenciales en la provincia, donde más foco quieren poner es justamente en aquellos alumnos donde su cursado o su conexión con la educación ha sido mucho más débil. Estamos muy bien en cuanto al seguimiento de trayectoria de nuestros alumnos. Tenemos una nominalidad muy fuerte en cuanto a las trayectorias más débiles, que nos permite ayudar y colaborar y buscarlos y reconectarlos al sistema. Con lo cual creo que desde la provincia estamos bien, ¿no? Nos está pidiendo el Gobernador que intentemos también en cuanto a las condiciones. Hoy estamos amesetados, tenemos algunos índices epidemiológicos que están mejorando, así que que estemos en condiciones en el momento que se pueda reincorporar primero a los chicos con trayectorias más débiles en los sectores vulnerables y obviamente a los chicos de quinto año, como lo venimos diciendo desde agosto. Y también es muy importante el último año de las escuelas técnicas, ¿no? Con todas las prácticas de taller y prácticas profesionalizantes, que es tan importante la práctica en presencial. No hay fechas. Sí, nosotros, como venimos diciendo hace tiempo, analizamos más o menos con dos, tres semanas de anticipación el trabajo. Así que hoy viendo cómo está la curva, viendo cómo se está moviendo Mendoza y más el trabajo que estamos haciendo con Nación, creemos que tal vez antes del fin de año podemos en estos sectores específicos tener algo de presencialidad para poder mejorar esas trayectorias y sobre todo mejorar el egreso de la secundaria.